¡Gracias! 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 De ganas no me freno Tomas hojas en blanco Y cada estante voy Si quiero y puedo De ganas no me freno Tomas hojas en blanco Y cada estante voy Uh... Así de calentitos hemos venido Truene o llueva Gracias de ganas Y todos los que habéis venido de fuera Ah, hostia Espero que el catarro me deje acabar el bolo Salud compañeros, pruébame Sin de cal Llévate hasta el abismo Arriesga para no ceder Con ventas de arena Sopla el viento Con fuerza hay que... ¡Gracias! 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 Seguimos caminando Seguimos caminando No espero más de lo que imagino Sin creer en cosas que no alcanza tocar Ahora pruébame y verá que sabe Si eres arrojandro, saca la lengua Para darme sin pudor Mueve los hilos de nuestra voluntad A todos por igual, la necesidad Muevo mis pies por el sonido El son de cedo, quiero más Quiero más Ahora pruébame y verá que sabe Si eres arrojandro, saca la lengua Para darme sin pudor Te mueve mis pies Esta locura tiene sentido Eres arrojandro continuo Hace que me encuentre mucho mejor Hace que me encuentre mejor Mucho mejor Ya está, ya lo hemos probado ¡Gracias!